Teniendo esta línea Ya voy apoyando En este punto Y en este Y trazamos Esta línea de acá Aquí vamos a Calcular la mitad Aquí tiene 9.5 La mitad sería 4.75 Aquí De ahí hacia arriba hay cuadras Trazamos una línea De aquí De donde va la costura Hacia arriba Marcamos un punto de 4 centímetros Igualmente aquí en la línea de cadera Hacia arriba Marcamos 4 centímetros De la línea de cadera Aquí vamos A marcar un punto de 1 centímetro Y unimos este punto Con este Pero nos interesa Marcar acá abajo Esta línea La prolongamos un poco aquí Ok Ahora de ahí para acá De aquí para acá Faltó aquí Faltó esta línea Y para acá vamos a marcar La cuarta parte La cuarta parte de la cintura Ok Acá En cada uno de estos puntos Vamos a marcar 2 centímetros 2 centímetros de los 2 anchos de costura De cada lado Y de aquí para allá Vamos a marcar La mitad de la cadera Entre 4 Menos 2 O sea la mitad de la cadera Serían 12.25 Menos 2 Que serían 10.25 Así Aquí Se mueve un poco esto Estoy bueno Me lo caen Un peso Para que no suceda esto Ok Vamos a unir Este punto con este Con una línea Curva Aquí vamos a unir Estos dos puntos Y este punto con este punto Igualmente acá Y en estos dos puntos Estos dos puntos Ok Acá sobre la línea de cadera Vamos a marcar La cuarta parte de la cadera La cuarta parte de la cadera Que serían La 28 entre 4 La cuarenta y nueve la mitad Y 24.5 Y aquí lo aumentamos Y aquí lo aumentamos Dos centímetros Unimos estos dos puntos aquí Con una curva suave Y luego Y luego Empalmamos esta línea Con esta Vamos a A comprobar Esta medida aquí Son Treinta y dos y medio Y de aquí hasta acá Treinta y dos y medio Pero aquí vamos a bajar Un centímetro Bajamos un centímetro así Y esta línea La vamos a configurar Con esta En esta forma Con una curva Aquí vamos a darle Un desahogo De cuatro centímetros Y por acá De tres Vamos a unir Estos dos puntos Prolongamos esta línea Por acá Yo vamos a unir Esta con esta En esta forma Aquí vamos a subir Un centímetro Vamos a marcar aquí Dos puntos De siete centímetros Entonces para la altura Del bolsillo Posterior Aquí marcamos Cinco centímetros Retiramos de aquí Al borde Y este bolsillo Le vamos a colocar Una altura De trece centímetros Marcamos aquí La mitad Sería seis y medio Elevamos aquí Y la pinza Hacia el lado Y la pinza Aquí le estoy marcando Aproximamente Ocho milímetros Aquí vamos a subir Medio centímetro Y hacemos esto Y ya tenemos Ya tenemos El posterior Del pantalón modelo Del pantalón modelo Del mi fin Listo Nos queda ahora es Cortarlo Y ya tenemos Gracias por ver el video. ¡Listo!